Dijo, que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos da fuerzas para continuar. ¡Hola! ¡Presiona la herida! ¡Aquí hay personas heridas! ¡No sabía que pasaría algo así! ¡No me llamó los hombros! ¡Jona! ¡Estoy aquí! ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!